Para Cristo quiero Con toda mi ansiedad Servirte es mi deseo Como rutino es No me ruegas que me aparte de tu lado Donde quiera que tú vayas Y yo Tu pueblo será Mi pueblo Y tu Dios será Mi Dios Y a donde tú Moriré Ahí moriré yo Amar a Cristo Yo quiero Con toda mi ansiedad Servirte es mi deseo Como rutino es No me ruegas que me aparte de tu lado Donde quiera que tú vayas Y yo Tu pueblo será Tu pueblo será mi pueblo Tu pueblo será mi pueblo Y a donde tú Y a donde tú murieres Ahí moriré yo No me ruegas que me aparte de tu lado No me ruegas que me aparte de tu lado